¿Qué tanto es relevo generacional? Una de las cosas más importantes en mi vida ha sido hacer política con Dante. No conozco a otro político con mayor convicción en los jóvenes que él. Te doy ejemplos. Vivi Ravelo coordina todos los presidentes municipales y alcaldes y regidores del país. Tiene menos de 35 años. Es alcaldesa de Campeche. El secretario general de Movimiento Ciudadano, Juan Zavala Gutiérrez, tiene menos de 35 años. Mónica Magaña coordina todas las diputadas y diputados locales del país. Tiene menos de 30 años. Es diputada de Jalisco. Yo creo que Dante hace política de otra forma. Hay diálogo. Yo creo que él rectifica constantemente, ajusta, calibra y tiene una confianza, una interacción permanente con este equipo y con otros. Cuando fue gobernador de Veracruz, más de la mitad de su gabinete era de jóvenes. Creo que él está también preparando el futuro. Y si él estuviera pensando como los de su generación, estaría en la alianza. Pero él está pensando más en este movimiento de hombres y mujeres jóvenes que en su propio beneficio personal. Y eso es algo que yo le reconozco, le admiro. Y por supuesto que por eso me la juego con una visión de país como la que él tiene, que es de grandeza.